El sinaloense Marco Verde le dio a México su cuarta medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 al asegurar un lugar en las semifinales de boxeo varonil en la categoría de los 71 kilogramos. Y es que el sinaloense tuvo que venir de atrás para imponerse por decisión dividida 4-1 a Dev Nishant de la India, quien a pesar de que le aplicaron una cuenta de protección de pie en el round inicial, cuatro jueces lo vieron ganar en sus tarjetas. Pero el de Mazatlán pudo convencer a los jueces en los dos siguientes asaltos para obtener el dramático triunfo y ahora buscará el pasear a final ante el británico Louis Richardson, que dio cuenta en cuartos de final de Seyad Ishash, representante de Jordania. El combate está pactado para este martes 6 de agosto, a la 1 de la tarde con 46 minutos, tiempo del centro de México.